Canelo Álvarez se descarta para pelear contra Terence Crawford, y propone a otra estrella del boxeo mundial. El invicto, Crawford busca rival tras vencer a Israel Madrimov y según parece, Canelo no será su siguiente pelea. Terence Crawford se ha consolidado como uno de los principales rivales a batir en el boxeo tras su reciente victoria contra Israel Madrimov. Con sus tres cinturones en posesión, WBC Mundial de Welter, Hugo Interino Mundial Super Welter y Hugo Mundial de Welter, Crawford continúa dominando en su categoría y busca un rival a su altura. El máximo candidato, Canelo Álvarez se está preparando para su próxima pelea contra Edgar Berlanga, próximo el 14 de septiembre, que podrá seguir en The Zone. A pesar de estar enfocado en esta próxima pelea, Álvarez sigue siendo objeto de preguntas sobre una posible batalla contra Crawford. Canelo Álvarez se descarta para pelear contra Terence Crawford, y propone a otra estrella del boxeo mundial. Después de que Crawford fue declarado ganador, surgieron llamadas para que finalmente se enfrentara al campeón unificado de peso supermedio. Incluso, Turki Al-Alzic envió una oferta al mexicano. Canelo Álvarez respondió a todos los rumores mientras se encuentra en plena preparación para su combate contra Edgar Berlanga, en el que estarán en juego los dos cinturones de la WBC en peso supermedio. Crawford necesita pelear con Teofimo, López, primero y luego veremos, dijo Álvarez con López a su lado, según informó Fight Hub Televisión. «Al final del día, como dije antes, no estoy pidiendo esa pelea. Si quieren hacer esa pelea porque obviamente es un buen pago, yo no quiero esa pelea. Teofimo la merece más que yo», dijo el peleador mexicano. Tras conocer las llamadas del promotor de Riad Sison, Turki Al-Alzic, a Canelo Álvarez, el boxeador reconoció que el ministro saudino está en su lista de amigos. «No me gusta la forma en que, Al-Alzic, habla. Si quiere trabajar conmigo, será a mi manera, no a la de ellos. No lo necesito», finalizó de forma contundente rival de Edgar Berlanga. «No me gusta la paz», entertaining de Edgar Berlanga. «Nos vemos en el próximo episodio». «No va a estar en el próximo episodio».